Y un estudio realizado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reveló que al menos 38 millones de adultos en los Estados Unidos consumen demasiado alcohol y solo uno de cada seis habla de esto con su médico. Pero ¿cómo afecta esto a nuestros jóvenes? Hoy Jennifer Olmedillo amplía este tema. Como indican en su informe Signos Vitales, tomar demasiado o en atracón tiene muchos más riesgos para la salud de los que la mayoría de la gente piensa. Pero ¿qué podría considerarse como tomar demasiado alcohol? Una experta tiene la respuesta. Para un hombre beber en atracón es cinco o más bebidas en un tiempo de dos a tres horas o una ocasión y para la mujer es cuatro o más bebidas en un tiempo de dos a tres horas. Este alto consumo de alcohol puede tener un efecto muy negativo en el cuerpo para la comunidad en general, según indica este experto en la materia. El cuerpo humano no está hecho para poder recibir ese nivel de alcohol en un tiempo tan corto. De acuerdo a los Institutos Nacionales de la Salud, el efecto físico que el alcohol podría tener en el cuerpo incluye daños en el cerebro, el corazón, el hígado, las páncreas, al sistema inmunológico y hasta podría causar cáncer en la boca, el esófago, la garganta y el hígado. Sin embargo, estos efectos se intensifican cuando se trata de una persona joven. El consumo en exceso interrumpe las funciones normales del cuerpo, incluyendo el respirar, el tragar y si un joven se emborracha tan rápido y tiene tanto alcohol en el sistema, no va a poder respirar o tragar y muchos terminan muriendo porque se ahogan en su vómito o no pueden respirar. Además, podrían poner a otras personas a riesgo. Lo que conocemos es que los jóvenes son también más agresivos cuando toman, especialmente los varones y eso puede afectarle más con la violencia y con los choques de carros. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomienda tanto a la comunidad hablar de este tema con su doctor como a los profesionales de salud preguntar a sus pacientes cuánto alcohol consumen regularmente, ya que esto podría reducir en un 25% la cantidad que toman en una ocasión las personas que beben demasiado. Soy Jennifer Almedillo reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.